Música Yo quisiera que eso mismo No pasáramos en mí Ni un poco de reírse mamá Tengo la manera más libreta Más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer Que me atrapa y me detiene Ni en la punta de su madre Esas que te llegan por sorpresa Y no saben si es por ellas o es por ti ¿Qué pasará? Tú eres ese tipo de mujer Que nos suelen muchas veces Es posible de contar Esas que nos matan a una presa Tú eres ese tipo de mujer Que no a la hora De abortar Tú eres ese tipo de mujer Que no va a aparecer No va a tiempo a vencer Eso, eso que me dices con los besos Eso que grita el resto Cada vez que estoy Eso conmigo Eso que es poesía sin palabras Una espina que se queda En el centro de mi cielo Si te arriesgas y no vivís Es posible de contar Eso es lo que me haces No va a pasar Tengo la manera más libreta Más hermosa y más perfecta Que no va si no es contigo Más hermosa y más perfecta Más hermosa y más perfecta Y no saben si es por ellas o es por ti ¿Qué pasará? Más hermosa y más perfecta Más hermosa y más perfecta Más hermosa y más perfecta y y y y y y En el mundo va a aparecer Y no es así ¡No, no, no, no! ¡Un aplauso para Diego!